Hola amigos, les saluda Ana Yvette y el día de hoy me encuentro en una casa muy dañada y si esta es su situación y su casa está fea, simplemente usted ya no quiere batallar con las reparaciones y la quiere vender, ¿qué cree? El día de hoy le tengo aquí al especialista en bienes raíces, él es Fabián Toledo. Bienvenido Fabián. Muchas gracias Ana, pues sí, efectivamente nosotros compramos casas en cualquier condición, ya sea que estén afectadas por problemas de plomería, estén feas, inclusive bonitas, embrujadas, también cualquier tipo de casa compramos y hacemos una oferta el mismo día que vamos a su casa en efectivo. Nosotros solucionamos problemas, así que entre más problemas tenga la casa, pues más ayuda somos para usted. Oye Fabián, ¿y dónde la gente te puede localizar? Mi número telefónico es 832-844-3000, nos pueden llamar o enviar un texto. Fabián, ¿cuánto tiempo tú tienes dedicándote a esto? Como inversionista de bienes raíces, más o menos como unos 11 años y como agente de bienes raíces, 13 años. ¿Y es fácil hacer esto? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo tú lo hiciste? Bueno, yo llevo mucho tiempo haciéndolo y por eso tengo una organización que se llama Latinos in Real Estate y nosotros enseñamos a las personas a invertir en bienes raíces, en español. ¿Yo puedo aprender? Todo el mundo puede aprender, no necesitas licencia de bienes raíces, no necesitas mucho dinero, tampoco necesitas tener experiencia, solamente las ganas de hacerlo. ¿Y cómo puedo hacerlo? Bueno, la website es latinosinrealestate.com. La próxima clase es en abril 3 y 4, es un fin de semana, es muy interactiva por Zoom, así que no se la pierdan y aquí van a aprender todo lo que yo he aprendido en estos 13, 14 años en dos días. Se pueden registrar, así que los invitamos a la clase y de esta manera aprender una nueva profesión. Muchísimas gracias por tu tiempo, Fabián. A ti, Diana. Y si su casa está muy fea, pues llámele a Fabián. Gracias, les informó Ana. Bye, bye.